La Escuela de Oficio Hugo Chávez Fría en Condega continúa promoviendo cursos de computación gratuitamente, una oportunidad para personas mayores de 14 años que tengan el deseo de superación en este ramo. En este periodo se invita a los interesados e interesadas a matricularse en víspera de apertura de nuevos cursos a impartir. Bueno, aquí hay varios cursos, ¿verdad?, que algunos ya clasuraron, otros están iniciando, pero cursos cortos, porque los más largos ya prácticamente ya terminamos. Por lo menos en mi caso, el sistema operativo y ofimática comenzó desde febrero y terminó ahorita el 30 de julio. Entonces, ahorita estamos captando protagonistas para los próximos tres meses. ¿Cuándo inicia eso? Esto inicia el próximo sábado. Ya los que no saben del todo, ¿verdad?, nada de lo que es computación, pueden venir ya desde el sábado a las 8 de la mañana, los que quieran el turno de la mañana, y después de mediodía, los que quieran después de mediodía, van a haber dos turnos, ¿verdad?, de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Eso es para los nuevos que no tienen ningún conocimiento. ¿Cuálquier edad, no? La edad es mayor de 14 años. Mayor de 14 años, los que tienen cédula tienen que adjuntar a la ficha que tienen que venir a llenar, tienen que adjuntar la fotocopia de la cédula. Es el único requisito, no pagan nada. Son cursos gratuitos que el gobierno está ofreciendo, ¿verdad?, a todas las personas que quieran superarse. Ahorita, ¿verdad?, se les está dando la oportunidad para que la gente que quiera aprovechar estos 60 horas, que son las que están programadas para noviembre, que aprovechen para que tengan su diplomita ahí y ya les sirve para algo. Bueno, hay varios cursos. Está el Excel básico, que también, eso lo vamos a iniciar en septiembre. Excel básico se da los jueves después de mediodía, de la 1 a las 5 de la tarde. Va a comenzar en los primeros días de septiembre. Ya pueden venir también a matricularse, a llenar su ficha. ¿Cuándo se van a matricular? Bueno, los que comienzan el sábado, ya. Y los que van a comenzar, el Excel básico, es ya a partir del... De todo este mes, pues, tienen para matricularse. Y venirse a informar mejor aquí al centro. Aquí se atiende con la licenciada Laura María Olivas o con Santos... Bueno, Santos se llama el otro compañero. El caso es que ellos los dos están aquí todos los días de la semana, en hora de oficina. Pueden venir ya a informarse y a matricularse para los dos cursos. Y creo que va a comenzar otro que todavía estamos viéndolo en los lunes, en la noche. Que ese, pues, también pueden venirse a informar que si hay suficiente matrícula, el curso va. Y si tienen que tener un estimado, ¿cuánto es el estimado que tienen? Por lo menos 25 alumnos, para que... porque después se salen y entonces ya van quedando menos, por lo menos que quedemos con unos 15 ya. ¿Y que ya está terminando o está finalizando cuánta gente tenía, cuántos alumnos? Bueno, ahorita salieron egresados 15 del curso de los sábados. ¿Ya está aquí en concursos? Sí, ya el certificado de la promoción es el 17 de septiembre y vamos a hacerles promoción. Ya ellos ya vienen, ellos tuvieron un curso intensivo de 105 horas. Para aquellos que estén interesados en matricularse, ¿están atendiendo aquí de lunes a viernes o solo los fines de semana? No, todas las semanas se les matricula. Todas las semanas ellos pueden obtener información, este, venir a informarse de los cursos, las fechas, para que puedan. Todas aquellas personas de que iniciaron, que no tienen su diploma, puede ser la oportunidad para que vengan a matricularse y continúen, que aquí van a tener su certificado del INATEC. Si usted desea matricularse para seguir ampliando sus conocimientos en este ramo, esta es su oportunidad. Desde Condega, les informó Pablo Rivera.